y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey en esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva sección el cual va a llevar por nombre mi bufografía seguramente ustedes se van a preguntar qué se supone que es eso ahorita se los explico uso es de bus grafía de biografía quiere decir que va a ser referencia a mi biografía de buses o sea todos los buses que yo he logrado tomar las fotos desde mi inicio seguramente para algunos ahorita esto es una locura pero a medida pasa el tiempo y les vaya subiendo nuevos vídeos ustedes van a entender por qué es que estoy haciendo esto a lo largo del tiempo desde que 2018 que tomó fotos oficialmente pues he encontrado bastantes leyendas reliquias que lamentablemente en esos tiempos como no hacía vídeos ni nada de eso solo tengo fotos y que son pues muchos ya del recuerdo por lo cual pues acá vamos a intentar mostrarlo un poco a medida vaya pasando el tiempo y lo vamos a hacer como si fuera una serie de televisión que es por temporadas esto quiere decir de qué si estamos en el 2023 y especial en el 2018 el 2018 va a ser la temporada 1 y todos los vídeos que suba de fotos del 2018 va a ser un capítulo diferente si hago 12 vídeos sólo de fotos del 2018 por ejemplo va a ser capítulo 12 capítulos así lo vamos a poner sólo para pasar entretenidos no es por otro lado no es por otro motivo cambiando de tema amigos un poco más serio porque creo que es un tema delicado este pues cuando me levanté ahora estaba revisando un grupo y donde mis amigos mandan mensajes me di cuenta de que hay un muchacho que yo no lo conozco personalmente pero lo tengo en facebook y pues por lo que estaba viendo pues lamentablemente sufrió un accidente en el cual pues él iba digamos que iba adelante en la puerta y un carrito se le metió al bus y el bus porque de suele esquivar lamentablemente el amigo se cayó y pues está bastante grave en el hospital sólo quiero decirles de que hagamos una pequeña oración por él que cada uno pues ayude con sus oraciones primero Dios que salga bien y desde aquí le mandamos fuerzas y ánimos para que se recupere y esperemos que todo le salga bien porque yo ahí pues aunque nunca había hablado con él se le veía que es bastante apasionado por los buses y me dio bastante cosas al enterarme porque así como pues lamentablemente le sucedió a él le podría haber sucedido a otro de los amigos cercanos incluso en mi caso ustedes saben de que para grabar los recorridos o los blogs pues me toca ir adelante y uno nunca sabe pues qué pueda suceder en el transcurso de la calle o sea cuando uno va en los viajes por lo cual pues quería sólo mencionarles eso que primero Dios él salga adelante cualquier cosa por aquí se lo voy a estar comentando fuerzas a la familia también yo creo que pues ellos no me conocen ni yo los conozco a ellos pero desde acá pues espero que todo salga bien primero Dios volviendo el vídeo muchos se preguntarán que por qué estoy haciendo esto porque no subió otra cosa bueno cabe resaltar de que como yo ya dije en el blog pasado pues he estado mal de la gripe todavía me estoy recuperando la voz todavía no está al 100% entonces no me ha animado a editar un vídeo largo y pues no le estoy quitando el espacio ningún otro vídeo porque en estos días no pensaba subir nada los iba a agarrar sólo para descansar pero pues aprovechando que tenía un vídeo ahí que no tenía que hablar subí el blog y ahorita que estoy haciendo este aquí probando pues lo estoy haciendo en el corredor y todo y pues aunque se escuchen interferencias lo voy a intentar pues no forzarme mucho para que no no quedarme ronco así que pues vamos a pasar con el primer bus en el primer capítulo lo vamos a dejar en la temporada 1 que va a ser dentro del 2018 pero las fotos no son del 2018 sino que tratan desde el 2016 porque para ese año yo todavía estaba en tercer año de bachillerato por lo cual en un módulo que tenía en tercer año de contador y teníamos que defender un proyecto yo hice un proyecto en el cual se trataba sobre la mejora del transporte público en san jose guayabal curiosamente pues en esa ocasión defendí los buses actuales y todo eso pero pues era sólo por la nota porque los que me gustaban eran los buses que estaban a punto de salir de circulación lamentablemente actualmente ya no existe ninguno de esos buses muchos que vinieron a san jose guayabal hace varios años pensarán de que todavía hay buses guardados en el predio que tiene cuando usan acá pero hace tiempo que se llevaron todos no hay ningún bus no queda recuerdo de nada y fotos que andan en internet de la ruta 121 pues la mayoría yo las he conseguido las he publicado este hay otras fotos que salen en el predio no dicen firma pero pues yo le dije a un amigo que me las consiguiera entonces esas fotos existen fue porque yo le dije al amigo que me las tomara porque en ese tiempo no dejaban entrar y no dejan entrar todavía todos esos predios que son privados de con cosas no dejan entrar a nadie por lo cual perdí también la posibilidad una vez de tomar fotos a todos los buses que estaban fuera de circulación en su chitoto no me quisieron dejar no porque les digo que fueran buenos recuerdos y reliquias las que tuviera pero continuando como les decía esa ocasión fue para defender un proyecto y pues yo tenía este telefonito amigo aquí se logra apreciar aún lo conservo casi siempre conservo los teléfonos que voy dejando ya no sirven pero en ese tiempo éste era para mí una calidad es increíble ahora pues está más que desfasado y ustedes lo van a ver cuando en la les pongan las fotos que se ven bastante pues borrosas y todo pero en ese momento hubiera deseado aunque sea tener este teléfono para los años 2010 2011 les digo que hubiera sacado un montón de fotos de todos los buses de san jose guayabal porque casi no hay en ese tiempo nadie tenía la visión de tomarse alguna foto para el recuerdo así que poco a poco ahí he ido escaroleando encontrando fotos perdidas en internet de los vídeos capturas de todo un poquito así que vamos a empezar con el primero que se los voy a mostrar a continuación y el primero amigos es el que conocíamos como el equipo 117 alcanzamos en guayabal era un tc 2000 que como ustedes pueden ver en lo que es la imagen era el color bueno yo la voy a estar viendo acá en la computadora pero aquí se las voy a intentar ir describiendo ahorita lo voy a poner acá porque yo me voy a poner en chiquito mi cara en pequeño y voy a poner la foto en grande era un tc 2000 color verde oscuro con una franja pues verde limón en todo lo que es la costilla se veía bastante interesante que por cierto tiempo después salió un bus en la 145 con unas franjas casi idénticas y del mismo color pues creo que se tomó inspiración de la 121 lamentablemente ese bus que para mí fue el mejor bus que hubo en la 145 cuestión de gustos tuvo un accidente que a la altura de bueno entre el recorrido de sanzutepeque y ciudad dolores se dio vuelta porque se quedó sin frenos cuando yo les comparte el recorrido de la 329 ustedes se van a dar cuenta porque hay que tener mucha precaución al transitar por esa calle porque son por ejemplo solo en el transcurso de sanzute la ciudad dolores fueron como 15 minutos de corrido que grabé solo bajando y bajando y bajando hay un punto que pues quieras o no ya se calientan un poco más los frenos bueno volviendo un poco el tema ya dejando ese bus de la 145 pues lo traigo mención porque era casi idéntico a la 121 pues este bus que ustedes van a ver a continuación tiene también su historia porque antes de pasar a ser el equipo 117 de kwan kusan llevaba el nombre de majano no me recuerdo quiero ver era la majano 2 ahorita el bar algo pues que a mí me hacía bastante ilusión podérselo compartir porque vamos a remontarnos un poco al pasado la marrón mano la marroquín majano original era un forl american 87 era un ochentero bastante largo y chulo y curiosamente pues cuando salió de circulación habían guardado ese bus no lo mandaron a la huesera no lo habían picado lo tenían guardado metieron el reemplazo y una de las dos majanos porque habían primero eran dos era una génesis y una pc 2000 entró con un color bonito y todos los conocíamos como el bus de los asientos rojos que pasa que ese bus lamentablemente entró con una gran mala suerte a la ruta porque en una ocasión cuando les estoy hablando de hace un montón de años atrás que más de 15 16 17 años podría ser no estoy seguro completamente pero pues el bus está bastante chulo pero como les digo sufrió muchos ataques uno de ellos pues fue que llegando a casa sanjosé guayabal hay un lugar que se le conoce como querer comer menfis le dicen menfis pues para ese tiempo la delincuencia estaba queriendo aflorar también en sanjosé guayabal pues pararon al bus y a la coster en ese tiempo estaba la pelea entre buses y coster para esa ocasión al bus lo metieron en ese callejoncito donde está pues en menfis le robaron a todas las personas los despojaron los dejaron descalzos y la coster como no quiso parar pues a esa la balearon pero no le pasó nada a nadie pero fue el susto ya desde ahí ese pobre busito llevaba la mala suerte estoy hablando de la majano 2 la tc 2000 luego pues lamentablemente otro ataque a la delincuencia en una ocasión el bus llevaba la última hora cosa que no le tocaba la última hora de ese bus sino que era otro se arruinó y le tocó a esa tc 2000 y ya la última hora en la cuesta del cerro antes de llegar al desvío para turnacatepeque lo incendiaron entonces al quedar el bus inservible y como tenían el cuchumbo o sea el bus el la marroquín mano original guardada todavía lo que hicieron fue quitarle el frente ochentero ponerle un frente de tc 2000 y la volvieron a chasnear y la dejaron así como ustedes la van a ver en las imágenes con ese color bastante llamativo incluso si uno se subía porque eso yo no lo sabía me di a los años me di cuenta de eso y cuando uno se subía tenía el que se le notaba la añadidura en todo el techo de la lámina ni siquiera había quedado bien casada sino que a pura fuerza le habían hecho llegar y también le habían dejado unos asientos como tipo butaca que la verdad pues mal hechos era un súper incómodo pero el bus me traía nostalgia porque yo sabía que indirectamente andaba viajando en esa en la 87 la verdad que eran buenos tiempos voy a ver si veo un poco más de las imágenes que por cierto amigos yo tengo varios conocidos buenos amigos en muchos lugares pero lamentablemente con alguien con quien nunca me llevado bien es con el despacho de san jose guayabal no es que yo tenga algo contra él ni él lo hago contra mí sino que es el modo de él que en esa vez que yo estaba haciendo tomando las fotos para este en ese trabajo me salió diciendo una pavosada que aquí que ya que me van a poner queja que van a llamar a la policía y yo hasta con el uniforme del instituto y así como y este maestro desde ahí pues he quedado como que no no cruzo ni el saludo bueno como siguiente bus tenemos amigos el que para nosotros era el equipo 115 o mejor conocido como la chalateca y porque el apodo es porque justamente antes de ser 121 fue un bus de la ruta 125 en esa ruta era bueno tengo entendido que era wilfredo yo amigos nunca le he tenido mucha fe al motor mercedes para correr porque sé que son motores de fuerza que son económicos pero para correr yo pues como que tenía mis dudas pero ese bus la verdad que me convencía tenía motor mercedes 366 caja 9 10 pero el secreto era la corona si me preguntan no sé porque nunca me lo dijeron pero ese como decimos aquí era una galga era cosa seria en la calle lo malo que para quien conoce san jose guayabal pues hay muchas curvas y cuando entraron las costes ellos arruinaron lo que las paradas ya establecidas por ejemplo aquí donde se me logran se logra ver mis manos y antes es una parada de aquí y la otra de la parada aquí como las cosas al pues querer ganar a la clientela en este laxo le paraban a donde las personas salieran entonces antes donde bien dos paradas ahora hay como cinco entonces aquí había hay dos tres cuatro cinco entonces el bus al tener la caja 9 10 este no abundaba siempre le pasaba las costas de atrás aunque corriera pero tanta vuelta y en la parada pues sólo alcanzaba a meter primera cuarta y tenía que parar y así iba en todo el trancuso del camino que pasó que al final el bus se salió arruinando porque cuando lo agarró otro chero de por acá de la 121 el para que le abundara empezó a doblar las velocidades entonces no sé exactamente cómo hacía pero sé que en las velocidades bajas me tiene como tres velocidades nomás ranger sexta y ahí se iba o en el total de 10 o 9 velocidades sólo usaba como 6 entonces con el tiempo ese día del bus creo que se le arruinó la dirección y no sé qué cosa y dejaron perder ya en el bus en el predio lamentablemente no porque cuando entró venía a ser la rica de guayabal bueno la segunda rica reemplazó a una internacional trompuda que llevaba el nombre de julia incluso para el que sea san jose guayabal si llega a ver este vídeo era la que atrás decía rey de reyes en las tres ventanas de la parte trasera la verdad que bastante curioso por cualquier cosa voy a ver si les comparto una imagen de cómo andaba en la 125 era un tipo collage donde se ve la 125 y la 121 abajo donde se ve el cambio la verdad que pues estaba 2 que 3 lo que no me gustaban los asientos también porque eran de los de agarradero tipo como si fueran urbano pero en todo lo que es la lámina de adentro andaba pintado de color vino y en las primeras dos láminas de adelante tenía todo lo que es la hoja de mafle de canadá se miraba bastante bien así que como les digo corría bien también pero no como lo que como la que nosotros conocíamos como lo que es la rica de san jose guayabal y hablando de ricas vamos con el bus que para mí personalmente ha sido el mejor en la historia la 121 han habido varios buses interesantes pero en este en específico le tengo un aprecio especial y ustedes ya lo conocen pero no lo conocen como era originalmente me refiero al bus que hice en la réplica número 100 y en es la ex melissa de la 121 también conocido como el equipo 112 cuando entró a concursar por aquí voy a buscar las imágenes aquí está ustedes van a ver una foto que está como de lado pues ahí se pueden apreciar todo lo que son sus colores no tenía nada de cromo tenía una virgen lo que en el costado pero la verdad que ese bus me convencía no tenía caja grande pero era una caja de seis velocidades y tenía el roster era un roster de impulso me dijo mi amigo tito y le agarra cariño uno porque ahí es donde yo me di cuenta que me gustaban bastante los buses ahí donde con ese bus pues ahí conocía uno de mis mejores amigos actualmente y él fue el que me puso mickey como ya lo he compartido en vídeos anteriores y aparte que el bus a la va bien entonces para que hay un punto aquí en san jose guayabal que bueno saliendo de san jose guayabal se llega a un lugar que se le conoce como la colonia que es el segundo digamos que es otro lugar bastante poblado normalmente en carros se saben hacer menos de 10 minutos unos 7 8 9 a lo mucho si uno va en bus y es una hora mala 15 20 minutos pero este bus le gustaba agarrar lo que es la hora de las 4 15 4 20 de la tarde porque se llevaba a todos los chamacos del instituto se llevaba a los profesores y todo eso entonces ya era una tradición de que que se hacía 5 minutos desde el parque hasta la colonia o sea era si yo tengo tiempo yo me lamentaba de que de no vivir en el camino porque me hubiera gustado viajar en ese bus lamentablemente pues salió de circulación pero 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 tuvo una segunda vida anduvo como cuatro años más para su chitoto y esto porque se dio porque en la 129 quemaron un bus que era el equipo 137 era un tc 2000 también ventanas altas era cortito y al quemar un bus entonces al como se los puedo explicar aunque no es completamente permitido pero como que no ponen mucho problema es que si se quema un bus como no ha salido de circulación y pues el empresario no estaba pensando en hacer una inversión así de golpe y como ahí pues pierde bastante entonces lo que hace es que si hay un bus que ha salido de circulación y está en buenas condiciones lo que hacen es pasarle las plaquitas del bus quemado al que salió de circulación para que se termine de cumplir el tiempo que le faltaba al quemado como les digo yo he visto un par de casos así porque la verdad que pues lograr volver a comprar un bus así de emergencia pues no todos pueden por eso es que está 121 logró andar como unos 34 años aunque pues mucho tiempo la pasó arruinada ya lo último le faltaba tiempo para salir pero ya la sacaron porque se la acabaron ya cuando en su chitoto lo que sí me acuerdo es que le pusieron las piezas cromadas del equipo 115 de la chalateca se las pasaron a esta melisa que era el equipo 112 si no mal recuerdo esta melisa cuando entró vino a reemplazar a una de las merceditas uno de esas que tiene el tronco la trompa de camión mercedes para que era un bus con esa trompa y la carrocería era bluebird si no estoy mal esa es la que vino a reemplazar desde los inicios era un bus que le gustaba mucho a la gente incluso por el montón de colores verdes que tiene le decían a la ronrona a por cierto ya para ir terminando quiero ver no lo voy a compartir las fotos que yo le tomé la huesera eso va a ser para un vídeo más adelante para la huesera fotográfica que incluso va a ser algo así con esta misma dinámica que les voy a ir poniendo las fotos y se los voy a ir marrando y todo para que sea un poco más interesante la rutera de la parte trasera hoy en día esa parte del bus de la melisa anda en la tóxica de la 413 hasta en donde anda una de las partes de mi bus favorito a eso es otra cosa que ese es mi bus favorito hasta el momento no hay otro bus que le gane a ese ha habido muchos buses mejores muchos buses al cero pero como quien dice el bus favorito de uno no precisamente tiene que hacer el mejor sino que con el que uno se sienta identificado que le traiga recuerdos que uno le tenga cariño y todos por lo cual pues en todas las demás rutas que yo he tomado fotos muchos de mis buses favoritos no son los mejores sean los que los más al cero sino que hay ciertas cosas que digo puchica por esto me gusta más y por esto me gusta menos y así luego como siguiente bus tenemos este tc 2000 que era cortito le decían la guayabita era la guayabalense 1 si no estoy mal porque la guayabalense 2 creo que era una génesis también que por cierto ese bus fue el último que lo llevaron a la huacera si no estoy mal porque lo tenían como bodega en el predio de san martín de la concursión pero volviendo a lo que es el tc 2000 ese busito era pues cortito ventanas altas y por eso mismo le decían la guayabita era el ex equipo 109 y ese bus pasó un buen tiempo tirado en el predio en el tiempo que guardaban acá en el mismo pueblo porque ahora pues el predio está a las fueras del municipio en esos tiempos pues yo le di ahí al señor que si me daba chance si de él en el problema me dijo media vez no no los quiera abrir o sea a querer grabar por dentro del problema no me preocupen entonces le tomé la foto desde afuera y ahí aproveché para grabar esa guayabita está estuvo a punto de volver a trabajar en la ruta pero pues al final por otras cuestiones ya no la quisieron meter estaba fundida y la lograron levantar todos repararon y sólo les faltaba una pieza el motor de arranque y nunca se la quisieron poner y ya con eso nunca más volvió a trabajar por esa pieza que no le consiguieron la volvieron a dejar tirada hasta que salió de circulación luego por acá les voy a enseñar otras fotos de una porque tenía la 121 que era bueno para los que conocen san jose guayabal desde ese tiempo la san jose bus son buses icónicos en el municipio en este caso pues tenemos lo que es el cómo se llama este búrgono pasó a ser el equipo 105 cuando entró a la cooperativa aquí les voy a dejar unas imágenes amigos para que ustedes entiendan aquí en el canal a lo que es el ford pero voy a buscar los apuntes porque se me olvidado al ford 700 se le va a decir bueno porque yo he escuchado muchos amigos que así le dicen se le va a decir trompa de caballos y les voy a dejar la imagen y al de las fotos de la 121 que es un ford de 800 le vamos a decir la ford care payaso porque es bien curioso del 16 la trompa con los silvines es como que si en medio la trompa fuera una nariz de un payaso yo así lo veo y varios amigos así me han dicho a éste le decimos care payaso y a la forma viejita es la trompa de caballo ahí les voy a dejar unas imágenes por si algún día grabamos algunas que esté guardado en algún lugar ustedes ya entiendan por qué se le dicen así bueno el punto que ese era la san jose bus ese bus nunca dejó de ser automático y era el bus más lento en la ruta por más de que lo acelerarán el bus siempre o sea sólo era el mal ruido pero no avanzaba y era por la misma caja y el motor que tenía porque era de dos a como nunca la le hicieron estándar la palanquita era todavía de una que iba a la parte del timón caso le hacían con la bala bajaban así ahí le iban haciendo los cambios la verdad que si me llegaba como como eran los cambios de ese bus no era como el bluebird que llevaba aquí la palanquita que se aprieta y ahí se va bajando sino que será pues a la par del timón y o se subía o se bajaban ya iban haciendo los cambios pero como pues no le abundaba siempre 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 por más que se apurara no alcanzaba la costa arquivo atrás aunque aunque anduviera con la frecuencia bastante larga este luego había otra cara de payas pues que acá en guayabal hubieron tres porca de payasos las dos sanjosé la otra hermana de ésta que es en el equipo 104 es así la hicieron estándar y otra que se llamaba cristal o guadalupe también terminó siendo una ford care payaso con el siguiente bus les voy a mostrar esta clásica que pues llevaba por los nombres el transporte julia era pues puchica era una chulada con el motor caterpillar este me acuerdo que una vez la llevaron por una excursión y no vamos a llevar un dos buses que eran hermanos la cristal o guadalupe chiquita llevaron esto una excursión y nos vino dando norte en todo el camino porque la verdad que era bastante buena la excursión es cuando iba primero segundo grado y me habían dicho me habían dicho que se había ido para nicaragua que le habían vendido nicaragua y aquí que allá y no sé qué y años después me di cuenta que no era verdad que se lo habían vendido a otra persona de aquí mismo de san jose guayabal y que al venderle ese bus él les dio la trompuda que pasó a ser rey de reyes y ya después la rey de reyes salió de circulación dentro la chalateca y de esta manera amigos iríamos terminando este primer capítulo de la temporada 1 de mi busografía faltó mostrarles algunas otras cosas más así como esta foto que sale al fondo pero va a ser para una siguiente edición porque años después logré tomarles unas mejores fotos así que espero que les haya gustado ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita recuerden que los aprecio un montón gracias por el apoyo y nos vemos hasta la próxima